Vamos a organizar la habitación, vamos a lavar los dos baños, porque como buena paz nunca me vare. Hola, hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron? Feliz lunes, hoy es lunes 8 de febrero, son las 8 y 10 de la mañana, está muy temprano, yo ya estoy lista y preparada para empezar a hacer todo lo que tengo que hacer hoy aquí en el apartamento. Básicamente una limpieza extrema para comenzar la semana. Bueno, realmente una limpieza extrema para los siguientes 15 días y en 8 días simplemente es una rutina de mantenimiento. Entonces, quiero que me acompañen. Como ya lo pudieron ver, acabo de desayunar, me hice una arepita, que es muy típica en los desayunos paisas, con huevito revuelto, le puse tomate y cebolla picadita, que para nosotros eso se llama hogao, y una taza o un pocillo de café con leche, delicioso. La pastillita que vieron que puse ahí es vitamina, es la que estoy tomando ahorita, es centrum, me gusta porque tiene las vitaminas de la A a la Z y creo que le sirve mucho al organismo. Bueno, procuro no tomarla durante mucho tiempo. Un frasquito de esos es como de 120 pastillas y lo que yo hago es que me tomo un tarrito y descanso uno o dos meses y ya de ahí vuelvo y empiezo con otra vitamina, porque para el organismo también es malo saturarlo de nutrientes, ya que muchos los capturamos de los alimentos y entonces, bueno, tener una sobrecarga tampoco es que le haga mucho bien al organismo. Ahora, ahora lo que voy a empezar a hacer es organizar el cuarto. Bueno, no tengo que cambiar sábanas porque las cambié el sábado. Me voy a sentar por aquí un momentico a contarles más o menos qué es lo que vamos a hacer. Vamos a organizar la habitación, vamos a lavar los dos baños, pues realmente baño y medio porque el otro baño solamente utilizamos el sanitario y el lavamanos. Vamos a sacudir y también en todas las cositas que hacer, pues dejar lista la cocina. Entonces, por lo primero que vamos a empezar es por tender la cama, aromatizarla, de ahí nos vamos a ir a la cocina, vamos a organizar la cocina. Entonces, sin más chachara, vamos a empezar con la función. Para los que son nuevos, esto que yo utilizo es mitad suavizante, mitad agua, yo agito bien y es lo que siempre aplico antes de tender la cama o incluso después de tendida para que siempre huela fresco. Oh, 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 oh. ¡Suscríbete al canal! 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 Tengo unas... ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, estoy haciendo una pausa porque no les iba a mostrar cómo estaba la ducha antes. A ver, yo corro este vidrio para que se den cuenta. miren acá todos los residuos de cal que se pueden ver acumulados en el vidrio esto sucede porque el agua de mi ciudad es muy dura está muy cargada de minerales y de otras sustancias que le ponen para purificarla entonces todo esto se adhiere al vidrio porque nosotros utilizamos jabón en barra jabón de pasta, jabón de baño duro y ese jabón tiene muchísima grasa para precisamente volverlo así durito y eso hace que cuando cae jabón a esta superficie más fácilmente quede adherida la cal lo ideal es que uno utilice jabón líquido pero la verdad como que mi esposo no se acostumbra mucho y por eso es que esto se pone así además que este vidrio también tiene suciedad pues acumulada de las otras personas que vivían aquí entonces hay que limpiarlo y luego hacerle mantenimiento y como pueden notar en esta zona también hay mucha suciedad esto es óxido, creo que también hay un poco de hongos y por acá es por donde se está filtrando el agua y eso tiene también mancha entonces es lo que también vamos a limpiar y les voy a mostrar el resultado final de hecho voy a aprovechar esta pausa que hice y voy a rociar esta superficie con blanqueador o lejía pura para que se vaya comiendo todo ese hongo que hay ahí ya enjaboné absolutamente toda la superficie del vidrio solamente lo hice por la parte interna, la parte externa no le hago ese mismo procedimiento ya ahorita verán, todo esto acá está rociado con blanqueador puro no se preocupen, no tengo tapabocas puesto pero es porque la cantidad que estoy utilizando realmente es mínima y no hay como levantamiento de vapores si fuera así, créanme que ya tuviera el tapabocas puesto aquí en esta esquinita también le puse un poquito de blanqueador y voy a dejar que esto repose unos 10 o 15 minutos para que este jabón y ese blanqueador o lejía que hay en la superficie pues se empiece a trabajar y se empiece a comer un poco todas las bacterias, los hongos bueno, les cuento que 5 segundos después me puse el tapabocas porque me acordé que tenía un poco de esto les voy a mostrar limpiador de juntas y entonces decidí que le iba a poner un poco a esta parte aquí detrás del baño, pues detrás de la puerta del baño para tratar de quitar lo máximo posible la mancha les voy a mostrar cómo está quedando entonces como esto tenía blanqueador aplicado al momento de poner el líquido, limpiador de juntas pues empezó a emanar más gases lo tengo ahí un poquito empapado voy a dejar que obre otro ratico y luego con ayuda de un cepillo pequeñito voy a tratar de quitar lo máximo que pueda suciedad de todas maneras, esa parte oscura es una latica que tiene como un poquito de óxido les voy a mostrar acá, miren es eso mismo si alcanzan a notar entonces eso sí ya es más difícil de eliminar de todas maneras, hay manchas que ya no van a salir porque están como metidas adentro de la baldosa pero lo importante es eliminar lo máximo posible de hongos de suciedad y una vez ya esté seco aplicar la silicona para impermeabilizar como ya el jabón que había aplicado aquí en la ducha se empezó a secar entonces va a seguir con la segunda parte del proceso que es aplicar la crema que les digo que tengo que es desengrasante a base de barzol un derivado del petróleo entonces voy a hacerlo ¡Gracias! 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 Ya programé mi almuerzo en 24 minutos la olla se va a empezar a preparar para cocinarlo lo puse programado dentro de 30 minutos pues que fue cuando empecé la receta porque quiero que mi almuerzo esté listo más o menos a las 12 y media en este momento son las 11 y cuarto entonces yo le calculo los 25 minutos 20 a 25 minutos que se toma en cocinar más el tiempo que programé es una hora entonces así seque a las 12 y media aproximadamente si todo sale bien que va a salir bien mi olla va a tener listo este mini sudadito de pollo que quiero para el almuerzo el día de hoy no 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 Yo voy a hacer un break porque son las 12 y 35 y mi olla acaba de terminar la preparación de ese mini sudadito y yo me estoy muriendo del hambre. La verdad, la mañana no me ha rendido casi porque este tema de limpiar y grabar hace que todo sea un poquito más complicado. Les voy a mostrar básicamente lo que es mi almuerzo el día de hoy. Es como una especie de sudado de pollo, no me quedó muy coloradito porque yo no utilizo mucho el color. Yo más bien prefiero como pigmentar con especias como el pimentón, pero ahorita de verdad de pereza no quise picar pimentón. Entonces tengo papa, un pedacito de plátano, el pollo, por encima hay un poquito de vegetales mixtos, hay zanahoria, maíz tierno, habichuela. Eso no lo tiene el sudado, pero se lo quise echar. También tengo un poquito de salsa de tomate que no es nada saludable, pero yo al pollo así de esta manera no se la perdono. Tengo ensalada, arroz y lo más extraño para muchos, banano. Aquí en Colombia creo, bueno, por lo menos en Antioquia somos fanáticos de comer las cosas de sal, sobre todo en el almuerzo, como las sopas, el sancocho, los sudados, con banano. Y por acá tengo té helado. Ahora lo que voy a hacer es que con este producto que es ideal para eliminar el polvo de los muebles y dejarlos muy brillantes, voy a limpiar esta habitación. Y bien, espero que te haya gustado mucho la rutina de limpieza que te compartí el día de hoy. Creo que es una excelente manera para iniciar la semana. Esto normalmente es lo que hago siempre los días lunes. Aquí de pronto no vieron cómo limpiaba el resto de mi casa en cuanto a quitar el polvo, porque la verdad tuve problemas con la grabación de esos clips de video. Pero prometo que muy pronto te voy a compartir cómo es esa tarea en mi hogar, porque me tengo que esmerar muchísimo en hacerla, ya que recuerden que tengo un gato en casa y por donde quiera que voltee hay pelitos de él. No siendo más, me despido por el día de hoy. Recuerda regalarme un like que es de muchísimo apoyo. Suscribirte a este canal que está lleno de sol, salud, orden y limpieza. Y nos vemos muy pronto. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!